con el color de la olla yo lo veo mucho por por instagram aquí estamos en agua con dos cocos en agua para que me pide en playa y río que lindo mira ahí vivito la orillito ahí debería haber mucho hotel que lindo, mira se ve el mar que lindo ahí puede bajar así la ventana esto es un río conectado con el mar pero la así se ponen todo un río y las tiro la foto esta es una que ver mentioning el bienvenido a la laguna gris gracias, 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 buenos días aquí estamos en la laguna gris gris señores miren que preciosura aquí está el hotel Sol de Oro, el mejor Sol de Oro estamos a entrar de Puerto Plata me niego a la realidad hazme creer que soy el hombre de tus sueños me he hecho una carrera de ahí arriba hola, mira, 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 mira estoy pensando, mira para el tránsito, hermano bueno, porque para aquí hay tránsito hay una brilla, por el espacio para llegar al lado, mira llevo un tipo de barrigo a la baile ¿qué es el tato? Si ves una bandera allí Miren chicas que belleza Puerto Plata es precioso Miren que lindo Aquí estamos señores en la calle de la sombrilla Miren que chulería Estamos en el parque de Puerto Plata Miren la iglesia allá donde se ve Estamos en Puerto Plata Aquí estamos señores, miren, 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 miren Quédate tranquila Quédate tranquila Para que lleguen muchas Mira aquí mi hermano Voy Luis, mira Luis, voy Nasi quieres una, Nasi ¿Eh? Claro Vamos, pida un sotiri Coja uno No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas Ahí No te vas, no te vas No te vas, no te vas Ven, Nasi, va y voy Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Que adiós Aplausos Aquí estamos todos los pendejos que vamos a subir para el teleférico Aquí viene el teleférico, señores Miren 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 Aquí Ahí Aquí El día 5 hay que pagar, aquí vamos en Telefénico. Bueno, pero déjame todo ese precio, déjame con el otro. Quiero que me resumas. Déjame ver el sueño, que lo diga ahora. Eso por si... Entra en todo. Entra en todo. Cuidado, спокой. No voy a probar. Oh, ok Mucha nada Yes Mucha nada They need to start paying you Gracias, gracias Gracias ¿Vai bien? ¿Por qué? Vamos a ir a la eleférica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos la canta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas kilómetros el camino? Me dieron cuenta de que se me quedó. ¿Qué es el motor que me va a llevar? ¡Oh! ¡Mira a la vez! Mi mano de cobre. ¡No me da un poco! 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 ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Vamos a seguir! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡No! ¡Ahí, bien! ¡No! ¡No! ¿Ves todos los bananes? ¿Dónde hay las bananes? ¿Y a mí? ¿Era? ¡No! ¡No, yo creo que sé por qué! ¡No, me miedo! ¡No! 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 ¡Un rananá! ¡Un rananá! Aquí le presentamos el Cristo Redentor El Espíritu del Espíritu Aquí está el Cristo Redentor Señores, miren esto, por aquí que uno va a bajar y miren como se ve eso, nublado, no se ve nada Gracias 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 Gracias